En este video venimos a presentarle a la comunidad de estudiantes de la Facultad de Ciencia Veterinaria, precisamente a los estudiantes de la producción animal, sobre la elaboración y comercialización del queso artesanal. En este momento nos encontramos en las instalaciones de Distrolac, junto con mis compañeros Alejandro Blimpón y Joan Salas, que está en este momento siendo el camarógrafo, vamos a proceder a hablarles y a mostrarles todo el distinto proceso, del cual ojalá todos obtengamos un lindo aprendizaje. Estamos en las instalaciones de Distrolac, aquí vamos a decir cómo es que se hace el proceso de elaboración del queso artesanal. Principalmente llegamos a la zona donde descargan la leche, es un sistema descargadero, donde vacían la leche, en el cual por conducto va a pasar a la prensa. La leche que es vestida, atraviesa estos ductos, que van a ser luego, van a llegar a estos tanques, donde se refoza la leche. Mediante estos tubos, la leche que es descartada, es almacenada aquí en estas cántaras. Esta leche descarta ya los residuos de que da la leche. Este es el cuajo, que va a ser posteriormente suministrado a la leche almacenada en el tanque. Lo que está haciendo mi compañero Iván en este momento, es diseminar el cuajo suministrado en la leche, para que este realice el proceso de coagulación de la proteína de la leche. La leche ya no está cuajada, cuando el cuajo ha hecho efecto sobre la caseína, y ya está cuajada de leche. Aquí vemos como es el proceso de ruptura, para obtener la cuajada, y luego lo esperado. El instrumento usado para hacer este corte, se llama lira. El instrumento usado para hacer el corte de la cuajada, es una especie de un rastrillo. El tiene unas guayas que hacen que la cuajada se corte. Para que se hace ese proceso, para luego sacar el suero y dejar como está la cuajada. En este momento vemos como llega el cuajo haciendo su efecto sobre la cajera de la leche, formando la cuajada, lo que es la cuajada. Esta cuajada se va a utilizar para meterla en la prensa, y posteriormente prensarla, y es donde vamos a tener el queso, con su forma característica. Luego del picado y ruptura de la cuajada, vemos como se aplaca la misma en el fondo del tanque, para que esta tenga una consistencia fija, y luego ser picada, y llevada al desueradero o colador. El proceso de desuerado. Luego de que sacamos el queso del tanque, pasamos unos 10 minutos en este colador inicial, donde vemos que pierde el suero, para que la cuajada se seque, para posteriormente ser apretada y picada, en las mesas de picado, y ser en un futuro prensado. Luego se va a hacer el desuerado, el queso se procede a lo que es la fase del salado. Se utiliza un tipo de sal común, y se procede a hacer el mezclado, de la cuajada con la sal. ¿Cuántos kilos de sal? 25 kilos de sal, utilizamos para salar esta tina de cojada. Una segunda parte, el desuerado, donde es cortado, con este cuchillo, y es compactado en masas más pequeñas, para la total eliminación del suero. ¡Gracias! 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 Una vez ya formada la cuajada, se procede a hacer el cortado, y a colocarlos en estos envases, ¿para qué? Para hacer prensados, y botar la mayor cantidad de suero. Una vez colocados en los envases, se procede a colocarlos en este tipo de instrumentos, donde se van a apilar, y se van a colocar en reversa, en todo envase, esto con el fin, de que se haga el último deserado, que bote la mayor cantidad de suero, para luego proceder a almacenarlo. Como es una combinación, los quesos de los envases, pues se van a hacer para que, como esta máquina, que es una prensadora, hace que se quede, se quede una fuerza, y todos los quesos, tienen, boten la mayor cantidad de suero, que tengan disponible, que es firme, y siete minutos, se les coloca aquí, para botar el deserado, y es para luego, ser almacenado en la cava cuarto. Paso siguiente, que vamos a mostrar en el... Este es otro proceso de prensado, que tenemos aquí, un poco más artesanal, este es el que conocemos, como queso de materia, anteriormente, veíamos el queso pasteurizado, pero igualmente, sigue siendo de manera artesanal, porque no hay pasteurización, de la leche. Ahora vamos a ver, como esto se almacena, en la cava cuarto. Y vamos adelante. Observamos toda la cantidad, de queso pasteurizado, prensado aquí. Todo esto, pasa la noche, terminando el día esperado, para luego ser, embolsado, y comercializado. Aparte, el suero, el suero que sobra de queso, es utilizado para, hacer ricota. Y, requesón. Observamos el requesón. Hoy en día, muy comercializado, por sus, bajos valores, bajos valores de sal, y, muy comercializado para la dieta, hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!